Gracias, decenas de haitianos en este día abarrotaron el consulado de su país en demanda de justicia y protección por el asesinato de uno de los suyos dentro de una iglesia cristiana. Ellos están acusando del hecho a un dominicano y la víctima fue identificada como Densi Casseu de 24 años. El hecho ocurrió en la comunidad de Rafay. Esa gente es matador, esa gente mata a todos los que hayan dominicanos, toda su familia está muerta de la cárcel. Después cuando viene el matador, llega a la iglesia y dice, ¿dónde está el muchacho? ¿dónde está? No, no somos cristianos, somos hermanos, ya se folladea eso. Ahí ya se turiza, a ti tú vas a matar también. Le dieron dos tiros, ahí lo mataron adentro de la iglesia. Donde lo matan ahí muchachos, todos los dominicanos saben quién son ellos. El suceso es investigado tanto por la policía como por el Ministerio Público y los haitianos se quejaron del trato recibido tanto por las autoridades haitianas como por las dominicanas. Aquí si tiene esa bandera, de que bandera haitiano, nacionalidad haitiano, aquí debería defender a los haitianos. Como el padre del matador decía, matato, matato, como un perro. Ante la conducta de este joven que dicen era coordinador de la iglesia, la comunidad haitiana se encuentra consternada. Vuelvo contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!